El último que decimos, no... ...nos hicimos este... ...una de policía que yo... ...no, estaba todavía cortado... ...ya usted le decía... ...me gusta entender uno porque estaba... ...para... ...el original no se ha pasado... ...no... ...las copias son en dos... ...más que bien la copia... ...las dos copias que te damos por el otro... ...sí... ...sí... ...no los hallaba... ...ya usted no... ...estaba hablando... ...ah... ...sí... ...sí... ...son dos... ...se le entran aquí las dos... ...eh... ...el cuál es... ...el 15%... 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 No hay que hacer para que la gente ya no me quita tanto. Hay que ir a ver atrás. Quiere ganarse un día de otra forma. Quiere ganar los datos de dinero. Pero no, eso no era. Es que era lo mejor que nosotros tomamos. Sí. Fíjense. No, ahorita voy a traerle la sandalura. Es que no vengo de mi casa en el taller. A las tres, si es que viene. Es más, a lo mejor yo lo voy a tener antes. A lo mejor yo libro antes de que lleguen. Yo se los dejo ahí para que me ayude. Ahorita quiero esperar a estos que vengan para que paguen. Y ya, yo me tengo que ir también a llevar a mi hijo. Es que vete por eso luego. Te tomas estos llegando y los vas a agarrar aquí. Y estos no se van a ir. No. No. Tienen ya todos preparados. Sí, entonces si no, le tomo un día de Alejandro que está echando una vuelta. Sí. Sí, nomás. Sí. Entonces yo le dije, le dije, a las listo, voy a bajar para... Sí, pues tío, para que por si... Que veras llegan la gente es que a las tres... Sí. 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 ¿Por qué? Sí. 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 Gracias. Gracias. A ver, la gran pez. Sí. Ah, ya quedan aquí en el bolín, chica? Que ahorita un ratito llego. Te digo que ya me duele el estomaguillo de hambre. Y que andan sin comer, y ustedes también, ¿verdad? Eh, te van a llevar ahorita el huevillo, Ay, mija, ahorita llego, pues, también andaba viendo lo de la computadora, además que no, es un desmadre, porque no tienen los catálogos, y que esas no, y que nomás hay una, y que no sé qué, es un desmadre, a lo mejor me puedo esperar para el buen chico, sí, sí, ya mañana es, ya mañana es, pero, pues, yo también, de todos modos, como andan ahí, van conmigo, para que el más o menos de mi oriente, cuál está más o menos, eh. No, 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 no los voy a comprar hasta que ya estén las del buen fin, y ya, y ya, y ya, si tomo idea de cómo compra, donde el buen fin, no, si no, ya para usar, por hacer el caí, por eso, don, sí, nomás que nomás se está sufriendo, ahorita les pasaste, ya, ya voy para allá, oye, nomás voy a, a hacer el rey van, y a hacer una soldadura de boliche, y ya, ya, ya volvamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. ¿Y aquí viene conmigo? Es que voy a estar dando, voy a estar salir del boliche, bueno, aquí sí. ¿Un qué? Ah, sí. Sí, pero, pues, ¿de cuál? Eh, pero, ¿de cuál? No, pues, de las que has comprado, de ahí, de la Guadalajara. Ah, bueno. O, 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 voy por ti, y vamos de volador para la rueda. No, ¿verdad? Bueno, deja ver ahorita, ahorita te digo. Porque también ahorita, hoy, hoy no puedo llegar tal de que el boliche, cuando están los eventos, y como llegar tal. Ahorita, deja ver, ¿ok? Sí, te los compro, sí, te los compro. Ok. Sí. Sí, no, ya, ya no, ya no, ya no me voy a entrar, no está bueno. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya no, ya no, ya no. La que vimos en teoría es la chica de... Era igual a la que tú dices en el... igual, la que se les quita, la que se les quita, la que se les quita, era igual. Era igual no? Era la que una es igual. Era más parecida. Pero fíjate, ningún mordido dentro del... ...del...del...con topoio. La de que habían... ...se les desnada... Le contuviese que no, de que no, 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 no. La blanca. Qué raro, ¿no? Porque, pues, te le mostraste a esos logios de que... Porque es un penelino de compocollo puro ese, que no se veía. Eh... Se les queda... ¿Verdad? Ah, sí. Algo así en el compocollo. Pero fíjate, acá los chavos, los metidos de sus piernas, ahí no hay bronca. Porque dicen, no, 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 se quiera. Tomaste este, ahí... Pasamos de una como si fuera otra, y igual le pagas la diferencia ahí. Y ahora, le llévatela. No, no le llévatela... Y ahora no le llévate, umjubura. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Piquet, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Dónde tienen recuerdos más padres? ¿De aquí de la primaria o de la sec? Pues, lo cruzado de la fe. ¿Ya no has visto a ningún compañero para ayudar a tu pareja? Pues, hasta de vez en cuando me topo así uno o otro. Así va deprisa. ¿Alguien ha visto eso o no? Que una vez invitaste a la casa a un bariño. El pelo de los niños. Y anda con el pelo bien griñudo. Eh, creo que el que vive por ahí no sé. ¿Cómo se llama? No sé si es Jonathan o Juan Carlos. Si no es cordillo, ¿dónde es Juan Carlos? No, es un fraquillo. Eh, sí. No, ya está viendo el tonte. Eh, eh. Viste hacia el final. Si, le quiero a la ventana, ¿verdad? Si. El doctor parece que me vieron los dos. El doctor parece que me vieron los dos. El doctor parece que me vieron los dos. No. No... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok, muy bien. Ah, ok. Ah, muy bien, sale pues. Sí, está bien, ahorita le comento. Ah, ok. Ok. Sí, sale. Debe decir, pues. Sí, no, es en... Son $5,000 pesos para hoy, y bueno, sería el $3,000 y $2,000. Sí, pues ya la bajaron. Yo por eso me esperé para hoy. Lo que pasa es que yo incluso equivoco la... Esta novena porque lo he hecho...